¡Continuación tenemos al español regordete con... Que no estoy muerto, que estoy de parranda Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidos a mi canal Os do... ¿Os dais cuenta lo que es dejarse llevar por... ¿Corto? No, afeito Tengo una jacica de puta madre Y los de la antena me han metido un clavo De 40 euros Bueno, eso no puedo decirlo por la antena Ya lo explicaré en otro día Bienvenidos a mi canal ¿De qué vamos a hablar? Pues de qué coño vamos a hablar, coño ¿De qué vamos a hablar? Del señor JJ Abrams Le he estado dando muy muchas vueltas a la cabeza, señores Y la única frase que ha alcanzado La maravillosa frase La mayor frase, esa frase tan espectacular ¿Por qué se le ocurre en que se le ocurre a un genio como el señor Abrams de... Si le tienes, si las mujeres te dan miedo, encontrarás un enemigo en Star Wars o algo similar Y ya Le voy a enseñar al señor Abrams Mujeres a las mujeres a las que no hay que tenerles miedo Mujeres a las que hay que tenerle pánico Por cierto, me voy a peinar Que parezco ya Vite el chus Pero fue una tremenda Bienvenidos a mi canal Y estas son las mujeres A las que hay que tener Cinematográficamente hablando Jodido Pánico Para ti, señor Abrams De todo corazón Y atención, señor Abrams Que empezamos fuerte Lauren Bacal Entrando en un bar Como la pantera negra que es Entre las gracelas Los conejitos Y los ciervecitos Como somos los hombres Ante semejante mujer Fría Dura Y que trata A los hombres Como la puñetera arcilla Que somos ¿Qué desea tomar? ¿Qué quieres tomar? Aquí se da cuenta Bogart Que la Gestapo Les ha quedado sin un puto duro Y que No tienen ni para tomarse Una Coca-Cola Pero Bacal ya Está rastreando Un pardillo Para que les saque Hasta el último este Bogart le dice Ya has Ya has tomado el pardillo Y le dice Bacal No te importa Pero Si me canso Me voy Bacal Se mueve Entre las miradas De los hombres Pilla el pardillo Pilla el pardillo El turno Le coge el lumbre Enciende el cigarrillo Y ya está Y ya está Y el pardillo Camina hacia ella Como un corderillo Hacia el matadero Bogart sale cargándose en la puta de oro Mientras el pardillo ya es suyo Y va de toda la vida Y es eso señores El maravilloso poder que tienen algunas actrices Algunas mujeres Frente a nosotros Esto es machismo No Esta es la lembaca Que hacía lo que Quería con los hombres Esta mujer Y muchas otras Como les voy a indicar En este vídeo Machismo No tengo ni puta idea Donde se ve machismo aquí A la boca Vete a tu casita Que Que esto tú no lo aguantas Señores Y seguimos con fuerte Les da Mitchell Pfeiffer Haciendo La mejor catwoman Que han visto Sus ojos Se puede discutir Quien es el mejor batman Se puede discutir Quien es el mejor batman Pero gatuela Señores No me escutan Ustedes Dejan La mejor catwoman Que usted Quiere ser Femenina Sensual Y joder ¿Quién es? Dirás que es No sé si dispararle O enamorarme Pobrecitos Siempre confunden Las pistolas Con sus partes Íntimas No nos haga daño Nuestro sueldo No llega a los 300 dólares Y es demasiado Vamos Fuera Vamos a ver un poco De esta mujer Que me cago en Dios Se lo merece todo Ha habido muchas Catwomans Una vez La chica esta Que hacía de tormenta Se atrevió Se atrevió A destrozar El personaje Y que videojuegos Señores Que videojuegos Que videojuegos Por Dios A esta pedazo De actriz Solo se le puede Comparar Con la Con la Tremenda Actuación De Que tuvo No me acuerdo No sé Cómo se llama Pero La única Que se le puede Comparar Es La que hacía En los 70 La serie A mi solo me gustaba Cuando salía Joker Y cuando salía Catwoman Había mucha química Entre El Batman Y esa mujer Michelle Pfeiffer Se casca Tal Calwoman O Gatubela Que se caga La perra Señores Pero así de claro La mejor La mejor Y la que tuvimos En la trilogía Y la que tenemos En Gotham La serie Pues no me creo Que 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 sea Gatubela El señor Tim Burton Pues no les voy a A joder Cómo se transforma En Gatubela Pero es muy Tim Burton O sea Es muy loco Cómo se transforma Una Una débil Secretaria En semejante Hembra Que tenemos Ante nuestros ojos Pero si veis Un lápiz De machismo En esta película Donde Michael Keaton Danny Evito Y Y esta Formidable Actriz Hay feminismo Pues apaga Y vámonos Para el que No haya visto Batman Vuelve Que sepa Que va a ir al infierno Va a ir al infierno Va a ir al infierno O sea Que ya Estéis viendo Por lo legal Por lo ilegal O por lo O como sea Yo me la he comprado De segunda mano Vamos a darle caña A esta mujer Si Ande Pégueme Ahora es hora de decir ¡Va a ir al infierno! ¡Va a ir al infierno! ¡Va a ir al infierno! ¡Va a ir! Admirando su obra Visitando El lugar De los hechos Evaluando Los daños De la devastación Es el deber De un alcalde Todavía No es alcalde Las cosas Cambian ¿Qué pretende? ¡Va a ir al infierno! Le gusta hablar claro Es admirable Para un hombre Enmascarado Creo que lo voy a dejar Para que disfrutéis No esperará vencer ¿Verdad? Las cosas cambian Quiero que lo voy a dejar Porque esto La pregunta es obvia ¿Tú crees? ¿A alguien Le importó Un carajo Que La saga mejor De alienígenas Una de las mejores Estuviera encaminada O fuera Capetaneada Por una mujer Estuviera encaminada Por Chigun y Guider Millones Y millones De Beneficios En todo Tanto en figuras Como en Penículas Como en De todo ¿Dónde está aquí El El machismo? He elegido Precisamente Esta escena Dos tíos La única mujer Y parece que esto Si le jode Que sea una mujer Pero nosotros ¿Dónde está el machismo Aquí? Machotes ¿Dónde coño Está el machismo? Joder Me habría gustado Más Poner La escena En la que Se sube a la chepa A una cría Y con la otra La metralleta Más El lanzallamas Y estar delante De la madre alien Que por cierto Las dos últimas Penículas De alien Son una puta mierda Para mi Porque han contaminado La puta La puta leyenda Que teníamos nosotros En cada mente Cada una la suya Del De los comics De alien Alien nido Alien Incluso los intolerables Versus Predator Que teníamos en la cabeza Lo han jodido todo Pero eso es una puta Opinión mía Pero que La subida Y Ruiter Sea la capitana De las cuatro Películas De alien No nos molestó A nadie Iba a ser Schwarzenegger El protagonista De alien Y eso siquiera Lo habría jodido Porque ya habría sido Schwarzenegger Ya contra Un pobre bicho Vale que El alien Es el alien Pero es un pobre bicho El depredador Es mucho más Coño El depredador Está hecho por matar El alien Lo que es el Uno Pues coño Contra Schwarzenegger Pues joder Pero coño Mirenla Frágil Lo sé que No sé cuánto Esta ha matado Más aliens Que el Cocón Preciosa Esta mujer Por cierto Coño Con pelo Y sin pelo Lo que pasa Es que no tiene Domingas No tiene No tiene Gusto De este Y solo Descabrea A las feministas Que es una mujer Normal y corriente Ahora que me he enfrentado A Andrews Por usted Habría tenido Unos pechos enormes No sé que Ya se podrían Haber metido con ella Pero como es una mujer Sencilla Pues se le sabe malo Querrá decirme que buscaba en esa niña Le resulto atractiva Es explicarme En qué sentido Si eres una mujer Y estás dentro de una película Si tienes un busto exagerado Si eres un producto Como una Barbie Ya te pueden atacar Eres preciosa Eres coño Una mujer Mujer Es así Grandes protuberancias Y sin esto Pues no Pues no te pueden atacar Y eso de Dios De joderles A las ministras Que no les puede atacar A Seguini Wider Porque qué le van a decir A Seguini Wider Que es una gran actriz Y lo que tienen ellas Es una puta envidia Del copón Vamos con otra Vamos con otra Asunto suyo Bien Esto es la liga de los hombres Los hombres asombrosos La liga de los hombres Extraordinarios Vale bien Y esto viene a colación Porque no encontrará Otra película En la que salga Esta actriz A ver Que viene Bueno No sé qué No sé Bueno Bueno Esta actriz Tenía la mejor serie Que había De detectives Que se llamaba Nikita Y esta pedazo De actriz Era Lo que es James Bond En femenino Pero Yo diría más Le pisaba el cuello A James Bond 500 veces Porque era El M6 La CIA La KGB Y todo junto En la mejor Serie Que apareó Madre Era Jodidamente Abrumadora Esa serie Y no se veía Machismo Por ningún lado Lo único Que se veía Era Al que estaba Enamorado De A la que estaba Enamorada Esta El chaval Dice que era tonto Era tonto Porque era tonto Me acuerdo yo Esta mozeta Que apuntaré Su nombre En el En comentarios Porque no la encuentro Aquí Es una actriz Acojonantemente Buena De estas tías Que no le falta un nombre Ni para Joder Ni para Producirse Supongo Vamos a ver Esta escena Que está de puta madre Con todos mis respetos Disparen Adelante Ya lo suponía Harían cualquier cosa Para protegerla Lo ve Ese es su mayor error Creer que necesito Que me protejas Extraordinario Vaya Me habían dicho Que las europeas Eran especiales Se deja una mancha Eso es un vampiro Y lo demás Lo de Crepúsculo Es una puta mierda Menos mal Que me han dicho Que por fin Han cogido los libros De Joder Se me olvidó De Crónicas vampíricas Menos mal La de verdad Los libros No la serie de mierda Que sacan Los libros Pero eso es un vampiro No lo de Crepúsculo Joder Macho Si alguien Ha visto Alguien con Dos 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 de frente Ha visto Estas escenas Y no han contratado Esta moceta Para hacer uno de vampiros Macho Es que Es que este El mundo Y se está demasiado Corrompido Por Joder Por todo No me Bueno En el otro vídeo Ya Ya veré Como se llama Esta Esta gran actriz Con esto Vamos a dejar Ya los vídeos No se Mira El director De Blade Pues este Está muy Esta puñita La película Y espero que Quede bien claro Que Durante Años Y años Oye El feminismo Digo el feminismo El machismo No Ha Cantado Por sus Vamos Que no Machismo No ha habido Para esta Para esta Oleada ahora De feminismo A tope Y atroz Que hasta JJ Abrams Dice Hoy Si le tenéis Miedo a las mujeres Encontréis un enemigo Tremendo 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 De la muerte Chato En Star Wars Ay Dios Antes de nada La chica De Nikita Señaba Nina Harker Para Coño Le diré Que estaba diciendo Y hace un momento Que de la mejor serie Que a Pario Madre Era Nikita Un peliculón Que me gustaría También Conseguir La de León El Profesional Que Vamos Era La de El Gabacho Este La del La de Jean Reno Que por cierto Tengo He conseguido Una película Segunda mano Llamada 22 balas La cual Recomiendo Mucho Pues eso Que se Abas Y La moceta La que Da bien Pues bien Ya hemos visto Unas cuantas Actrices Quedan Quedan Un montón Puedo decir La de La de La de La La actriz Que hizo de Sabrina La de Don Humphrey Bogart No es la última Sena La princesa Guerrera Que me encantaba Esa película Que tenía hasta El dios Ares Muertita Por sus huesos Y millones Y millones Y millones Pero es que no me conozco Los nombres de las actrices Y quedaría mal Por ejemplo La que hizo de Valeria La tengo por ahí Ahora hasta la veo Desde aquí Es que no la veo Pues nada señores Hemos visto un montón De Varias películas Que donde las mujeres Cortan el bacalao Que da gusto Pero cortan el bacalao No porque sean mujeres Sino porque se les ha tocado Ese papel Y ese papel Dichas personas Cortan el bacalao No importa que sean mujeres O hombres A esas personas Les toca Ese papel Si te sientes amenazado Por las mujeres Encontrarás un Este En En Star Wars JJ Abrams Tú no has tenido Profesora En tu puta vida Yo he tenido Profesora Y le tenía Respeto a esa mujer Yo he tenido Jefa En mi trabajo Y le he tenido Respeto A mi En una huelga Una huelga Una huelga total De estas Coño No me quiero acordar Ni como se llamaban Coño Las cuales tenían Yo he pedido Ayuda Y me han venido Dos Fueras Civil Dos Dos mujeres Fueras Civil Y me han salvado La papeleta Y un respeto Enorme Y no me he sentido Amenazado De verdad Señor Abrams Hágaselo mirar Pero hágaselo mirar Por Dios No se vaya a cruzar Por la acera O por Por un paseo Para tres Con una mujer Ay Ay una mujer Y le pillé Cualquier cosa Que puerta Que chirría Necesita Ajeite Señor Abrams De verdad Tiene usted Mujer Señor Abrams Que pasa Que le Le calienta A usted A su mujer No sé Chico Pero soy yo De esto Eh En fin No sé O Cada vez que pienso En esa frase No sé No sé No sé Un psicólogo Pero joder Le encuentra A usted Más Seguiré Seguiré Viendo Los vídeos De Jiren A ver A ver Si le encuentra A usted Unas frases De pitacio Esas De Si te estemonizan Las mujeres Encontrarás Un enemigo En En esto En Star Wars Y si te da miedo La motosierra No veas La matata Texas Cuidado Si te da miedo Los globos Como veas Se te va a Se te va a Sacar Por las patas Abajo Si te da miedo Los postres No veas Mi pequeño Pony Es que No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pues con esta duda Me despido De todos ustedes Siento la Mi ausencia Para los 15 Que nos reunimos Aquí Siento la Ausencia No No Suena excusa Barata Pero no se Donde coño Me dio La de La de Torrente Se que lo tengo Por aquí No es una excusa Porque no quiero Salvar No quiero salvar Gabino Diego Ni un puto Videojuego No, 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 no no vean la bella y la bestia en versión Disney que se me pueden acojonar buenos días, buenas tardes, buenas noches buenas, buenas lo que sean señor Abrams arropese y que descansen